¡Buenos compañeros! Estamos en... Jave, vamos a continuar que pudimos matar al tonto aquel Al robotito aquel este que me dio muchísimos, muchísimos problemas No sé cuánta vida tengo siquiera 138, voy a mitad de vida básicamente Exacta, exacta, exacta mitad de vida No pude escapar de él, pero bueno, pudimos matarlo, lo cual está bien Quiero limpiar toda esta zona antes de continuar Que tengo que llevarme uno de los... De los estes al nido, ¿vale? Y creo que desde aquí puedo avanzar a varios sitios, ¿verdad? Sí, puedo irme para allá Lo que pasa es que yo creo que voy a tener que cargarme alguno de estos, ¿verdad? No me va a dejar solo pillando fragmentitos Vamos a mirar por arriba a ver si... A ver si veo algo mejor desde las alturas Pero yo creo que no, ¿eh? Yo creo que me va a obligar a matar por lo menos a uno más de estos Ahí está, mira qué cosillas Eh, por allí no he tocado nada, claro Que claro, esto lo limpie, pero lo limpie antes de que me matasen Oh, me he quedado sin flow Hay algo de flow por aquí Es que sin flow no puedo... No puedo hacer los pulsos tampoco, así que... Un poco inconveniente Necesito un poquito de flow Uy, también habrá algo dentro de la nave Pero es que a mí todas estas piezas me parece que deberían ser bastante útiles Pero es que no quieren cogerlas Imagino que probablemente por las muertes que llevan detrás, ¿vale? Pero no estoy seguro del tema No vamos a hablar sobre ello Ya descubrimos... Tengo algo grande para ti Ya está Sí, 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 sí No pasa nada, no pasa nada Me van a dar No pasa nada, no pasa nada Ya que estoy voy a curarme aquí, ¿vale? No, 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 no ¿Tónico? Ay, no quería... Bueno, vale No quería eso, la verdad Apaciguar Ahí está Básicamente con esto cargamos más rápido, ¿no? Creo que es la idea El ataque se hace mucho más rápido, sí Que está bien, oye No lo veo mal Pero yo preferiría más daño, la verdad Ahí está Estos creo que no se reviven tan rápido Quiero decir, en comparación con los otros Pero no quiero arriesgarme, ¿vale? Así que simplemente vamos a hacer así Que quería curarme Pero no tengo para curarme No me queda nada para curarme No, por lo menos ya vemos que es lo que hacen los tónicos No son... Muy malos, la verdad Están bien Sigue, sigue Ya voy Estoy yendo en camino Tres Muy ansias Bueno, sí, supongo ¿Hasta dónde me lleva? A ver Un momento Ahí Leñe Que no podía No, no Cada vez que le daba para volver atrás Me cancelaba el... Joder Me cancelaba el flow Vamos a cogerlo de nuevo Ay, colega No sé qué es lo que pasa, ¿eh? No sé controlar el juego ahora Mira que he estado jugando hace literalmente un segundo No puedo con... Con esto A ver Lo bueno es que parece ser que tenemos suficiente... Suficiente batería Incluso si llenamos todo esto Tipo que tengo las baterías súper, súper descargadas Y si lo lleno con una línea tan larga como con esta Vamos a estar un rato sin tener que recargar Ahí está Y justo venimos por la zona que tengo que ir, ¿verdad? Vale Se ha quedado atrás, Yu Ah, no Creo que se me ha teletransportado Creo que se había quedado atrás Y se ha teletransportado ahora, ¿verdad? A ver, venga Quiero dejar el islote limpio Y nos llevamos el cosillas Así nos podemos venir aquí directamente Y poder continuar Una Ahí está, ¿no? ¿Está la isla limpia? No sé si está la isla limpia Por lo menos esta zona sí No, hay todavía cosas por aquí Este está ensuciando Vamos a intentar a ver con este Vale No, llamarada Vale, apaciguamos Me ha cortado el apaciguamiento Me ha cortado el apaciguamiento Yo flipo, colega Pero, colega ¿Por qué me corta el apaciguamiento? Qué rabia me da, ¿eh? A ver Llamarada De hecho, doble llamarada Vamos a hacer Ahí está Apaciguamos Oh, fuck La hemos jodido, creo Quita un huevo ahora Estoy mal Mal Vale, defiende, anda Defiende Hay que pegarle a saco A ver Con llamarada Hacemos algo Fallo Menos mal Que para la Esta Ahí está Defendemos Y creo que dos golpes Y lo tenemos Aguanta uno Por lo menos Con defensa Aguanta uno Vale Está muerta Estamos muertos los dos No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Cómo es posible? Bueno, claro Cuando nos matan los bichos estos Volvemos a casa Un poco Dice Un poco Dice Va, voy a hacer una cosa Ahí está Ya está No tengo nada más que tocar Estamos en la mierda Pero es que Vamos Uno ¿Qué tengo? Tengo para curarme con todo Venga, vamos a curarnos con todo Es que nos revientan Pero de verdad Igual es porque he cogido Pocas cosas No sé Es lo único que se me ocurre Y es que encima Es que encima Estaba en la zona Donde tenía que volver O sea, donde Al usarlo Volvía ahí O sea, volvía aquí Vale Necesito Otro de estos Aún no puedo hacer nada Para mejorar los guantes Vamos a dormir Vamos a dormir No queda otra ¡Ah! ¡Qué putada, tío! Estoy muy mal de todo A ver, venga Dime Otro pesadillo ¿No me lo va a decir? No exactamente Si estaba ¿What? ¿Sí? ¿Lo ha pillado? ¡Lol! Oh no Era él Era el marío ¿No? No Pero me rirás Va a ser Va a ser el marío Va a ser El Osvaldo Ese ¿What? La verdad es que sí Yo lo entiendo Yo también sueño contigo ¿Sabe? Yo también sueño de ti ¿Cómo podía no? ¡Eso idiota! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Es un poco narcisístico? A ver Tú lo eres Yo siempre tengo razón Venga va Anda Le ha molado su propio La verdad es que sí Me pensaba que era una pesadilla Tiene unas reacciones Muy raras esta chica Pero en serio Mira bueno Estamos ahí Nos cura un poco Fantástico Vale Creo que vamos a salir Vamos a salir directamente Sí porque no tengo nada Nada igual Igualmente Así que vamos a Vamos a salir Y ya está Yo no sé si es que igual hay Varios finales Yo no sé si es que igual hay varios finales Porque me parece mega raro esto De que tengamos que reparar La nave como para salir de aquí Si queremos Tipo para escapar Y al mismo tiempo Tenemos que cargarnos el puente No lo entiendo la verdad O sea no lo veo No me lo puedo imaginar No he hecho comida de la mala Vamos a hacer comida de la mala No sé si es que habrá varios finales Que pueda eso Romper el puente Y quedarte aquí para siempre O escapar Que yo creo que escapar No va a funcionar sinceramente O sea es una Corazonada que tengo Vale Vamos a hacer Ahí de esta De la que es doble Cocinar más Y vamos a hacer ahora De la buena Vale De la que nos cura Nueces Uh esta no la hemos probado Esta es nueva Igual esto nos desbloquea Alguna conversación nueva 60 Es un montón Si es una puñetera tarta Colega Que está diciendo Que no hay suficiente Están jugando al 1 No entiendo como funciona Este 1 Yo creo que me está contando Mal las Las cosas Las reglas Para poder ganar Yo tampoco lo entiendo Hombre claro Como ganas tu Con quien Ya se ha deprimido Se ha deprimido A ver Cuando lo hace ella No le dice nada ¿No? Buena pregunta A ver Eso es Eso si solo tiene Reverso Reverso La solución Es fácil Solo tienes que No sacar ninguna Carta Y si no sacas Ninguna carta Has ganado No te puedes sacar No te puedes sacar Los rebotes Vale Hemos comido Me asumió 60 También Y tengo aquí Comidita de la mala Así que Vamos ahí No he hecho bálsamos Pero es que No funcionan para nada La verdad Son un poco basuría Por cierto Ha crecido Eh Han crecido mis cultivos Vale Los cultivos crecen No cuando dormimos Ni nada Cuando hay algún evento Ahí está Eh Todavía hay más A ver Donde aparezco Venga Es lo Es lo único Que me da cosa A ver Donde aparezco Tipo Donde puedo llegar Porque me da mucha rabia Tío A ver Venga Tú A ver Cebo Eh A ver Limpié una isla Anterior Pero Estaba a tomar Por culo Tío Estaba Super Lejísimo Vamos Vamos por aquí Es lo mismo Al fin y al cabo Es una parada O sea Si voy a la otra Es lo mismo Esta es la que limpie Creo El creo es importante Que claro Antes las estaba limpiando todas Pero cuando me di cuenta De que iba a haber Tantísima Tantísima Isla Dije Es para allá Es esa de allí Cuando vi que íbamos a estar Todo el rato Nada más que haciendo esto Dije ya Ya no Ya basta 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 Claramente Se pueden hacer otras cosas No quiero decir No es obligatorio Coger tanto Tanto óxido Necesito encontrar las piezas Bueno y ahora Necesito seguir más adelante Para poder encontrar lo otro Ya hemos estado aquí Como no te lo has soñado Como no te va a sonar Mola porque salen el En serio tío En serio tío No quiero para nada Encargarme de estos ahora Sobre todo porque Uno de ellos Es el Joder La grandísima Que casi me mata A ver he bajado la Dificultad A ver que tal Bueno la dificultad No la he bajado He bajado el daño No parece que esté Haciendo esto Nada No por lo menos Los geckos estos No se reviven Que yo haya visto Igual no hay Dan mucha Mucha vida Venga va Lo peor Es que como tengo Que matar a uno De estos Venga yo creo que con uno Ahí está Venga apaciguamos Venga Estos son los peores Tienen un montón De De un montón De vida Le quitamos también mucho Pero es que tienen un montón De todo Pero que tú quieras Venga vamos A ver Dame un besito Anda porfis Casi que prefiero Que me hagan focus A una Los mierdas estos Porque así por lo menos Me puedo curar Pero es que Joder colega Cuanto Mira he venido Casi full de vida Ya voy Ciento Bueno he venido casi no He venido full de vida Ya voy ya en 190 Oh señor Venga va Tenemos que ir Esto No También igual Se puede limpiar Esta isla Que no lo sé Si lo veis arriba En Nekame aparece Y lo de limpio justamente Nos aparecen las cosas Que hemos conseguido Eso significa que no tenemos Más que pillar por aquí Esta si es donde está La La ética Esa El monstruo Mitológico Está bien que te lo ponga El minimapa Supongo que no te dirá Que cosas son exactamente Hasta que las coges No pero te dirá Que falta algo Esto tengo Tres cosas Me dice que hay Tres cosas de interés No sé si es que las hay O que Puedo pillar O sea Que son las únicas que hay O que puedo pillar más La verdad No me ponen los huecos Es lo que digo Vale Vale por aquí he ido No sé si he ido por aquí La verdad No me suena Haber ido por este lado Un momento Pero ¿Dónde está el De esto de flow? ¿Es eso de ahí arriba? ¿Es esto de aquí? Venga Es por aquí Técnicamente estamos flotando Sí Bueno Volando Perdón A ver Me tengo que llevar esto Vale Que es por lo que quería Limpiar la isla Para luego directamente Venir aquí O sea Teletransportarme hasta aquí Pero si tengo que matar A los bichos esos Pues me revientan muchísimo Así que me gustaría ver Si falta de verdad Algo de Óxido Mira por ahí también puedo salir Esta es otra salida ¿Verdad? Yep Esto es otra salida Ahora lo tenemos desbloqueado Así empezamos Bien De hecho espérate He venido desde aquí ¿Verdad? Es que ahora ya no sé Es que yo no veo nada de óxido Y es lo que me preocupa Que si no hay nada de óxido Visible Es que son los bichos Joder Nen Que mareo Mira Esto estamos encima de la Mira Ahí 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 Cómo llego Pero Espérate Espérate Cómo llego Creo que tengo que usar El flow ¿Verdad? Creo que tengo que usar El flow Un momento Vamos a intentarlo Vamos a ir con este De hecho Que es como el más cercano A ver si es Si no Pues No sé La verdad Sí Para de que es aquí Arriba también parece que hay algo De interés Pues no hemos subido ¿Será justo la de atrás? Es que sería muy larga ¿No? Sería mega super larga No sé Igual es la de atrás Vamos a la de atrás No queda otra Tengo que subir hasta ahí arriba Esta no La siguiente Tres Dos Uno No había otra aquí Ah no Era esa Era esa Vale Es lo único que se me ocurre Que sea Esta de aquí atrás He cogido la de delante Justo Bueno a ver Va para este lado Que eso es un avance Sí Creo que puedo tirarme La verdad Pero si pasa por aquí Por lo menos Ya sabemos Para donde es Me vale Me vale Vale El problema es que Si hubiese seguido Hubiese llegado ¿Verdad? Si hubiese Se hubiese seguido Por ahí Hubiese llegado Vale Tenemos que usar ahora esto Creo Y me lleva de nuevo Al inicio Es que hay que hacer Muchos derrapes ¿Vale? Es complicado Para mi cerebro Uninuclear ¿Vale? Uninuclear Sí Bueno Uninuclear Es por aquí Lo importante es Pillarle el tranquillo A los derrapes Los derrapes Son lo que nos hace el juego A ver Es el primero de todos Este va para la Derecha Creo que es que este Nos sube arriba Arriba del todo Arriba del todo Tendrá que haber Pues igual Uno De óxido Y con ese ya Se nos limpia la isla Lo único que se me ocurre Porque es que no hay más óxido Por ningún otro lado Vale Al menos puedo girar bien Uff Sí, ya ves Esto llega hasta arriba del todo Vale Ahí vamos 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 Uy Aquí es donde está el hiperóxido A ver Igual no estaba ahí No sé Probablemente Es porque lo eran Probablemente Quizás fuera una especie De prototipo A lo mejor en el laboratorio Prototipo Podría haber sido Alguna especie De prototipo Y pensaban Ok, genial Hacemos todo Vamos a probar Vale Con esto ya podemos Mejorar los guantes Pequeña, pequeña Es igual de grande Que la otra Tiene forma de pene ¿Verdad? Es eso Tiene forma de pene No me puedo imaginar Que sea de otra forma Vale Espérate un momento Espérate un momento Espérate un momento Desde aquí se tiene que ver Donde hay óxido La única zona Donde hay óxido Grande, grande Es ahí Y estos son enemigos ¿A que sí? Estos son enemigos Sí Ah, qué putada Es que no quiero luchar Está justo detrás de nosotros Perdona ¿Qué? ¿Qué? No, eh No está justo detrás de nosotros Pero ni de medio cerca Madre mía Qué amísimo que soy Mira, ahí está ¿Es eso? ¿Es eso lo único que nos falta? ¿Este trocito de aquí? Por favor, dime Que sí que quiero limpiar la isla Por favor No es Qué putada, tío Quiero limpiar la isla Para poder teletransportarme Aquí que hay una zona Pero no me deja No quiero luchar Que es que si lucho Y me matan Tengo que volver otra vez a casa Y no quiero Qué putada Bueno, pues nada Vamos a coger el artefacto Y nos lo llevamos, eh O sea, quiero decir No estamos tan lejos Del último punto Al que sí puedo teletransportarme Pero es que quería Limpiarla entera Venga, va ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Es un motor? ¡Oh, no! Es una Waduz Turbin ¡Oh! ¿Crees que seguiría funcionando? Hombre, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque no se rompen A ver, si eso es verdad No hubiesen ido a pique Venga, va Me has leído el pensamiento Vamos Venga, venga Tenemos también para mejorar Los estes, así que Turbina de Waduz Fantástico A ver, mientras hablan ahora Voy a mutearme un momento Que tengo que escuchar un audio Vale Era una cosilla A ver Vamos a darle Reparar Joder, con la F, colega Turbina de Waduz Me quedan tres cosas Creo que teníamos que haber puesto La compuerta esa de debajo Antes que la O sea, después de la turbina Ah, pero que antes teníamos que hacerlo Eso es seguro Creo que esa es la misma La mentalidad que Creó esta zona Y esta situación Y ocurrió Sí, sí Bastante, de hecho Vale Si no, lo puedo entender Lo puedo entender Mira, la verdad es que sí Estoy de acuerdo Poco probable Vamos a dejarlo así Poco probable Depende de cómo te portes ahora en la cena Bueno, no sé si ganamos la verdad Porque solo hago una comida al día aquí Vale Vale Nos faltan tres piezas, eh Tres piecacicas Hola, que co... ¿Habrá venido el... El ser mitológico aquel? No, no No ha venido el ser mitológico, no A ver, venga Vamos a ver Si ha sido poco probable Ya podemos hacer esto, eh Ya podemos hacer los guantes Mejorar 94 de 10 O sea, 10 de 94, perdón Guantes de hiperóxido Uh, que raro se ven, eh Uh, la verdad es que no mola nada de eso Sabiendo que lo llevamos en las manos Vale Así no nos quedamos sin baterías, ¿no? ¿A ti te esperan a algún lado? A ti te esperan a algún lado Me parece correcto A ver, no es como que podamos salir ahora mismo, la verdad Y si van a venir... Va a venir el loco de la cabeza aquel Pues no sé si es una buena idea dejar que eso ocurra, la verdad Vale, ¿me puedo tomar una ducha? Vale Oh ¡Booty call! Siempre hay booty call Vale, no tienen que hablar tampoco No puedo cocinar porque es muy tarde Vale Me está diciendo básicamente... De hecho, espérate, voy a mirar aquí que hace mucho tiempo que no lo miro ¿Dónde estamos ahora mismo? Mmm... Ahí, alrededor Eso es lo mejor que puedo mirar sin Astralock ¿Verdad crees que reactivarlo podría ser peligroso? Solo decir... Prefiero que no lo risquemos Vale No podemos mirar donde estamos exactamente, ¿no? Ok Lo puedo entender Es como un GPS, ¿no? Te pueden encontrar... Te pueden triangular la posición Lo veo Ey, 20 más de vida Con eso estamos en 210, creo ¿Verdad? Sí, lo veo desde aquí Ey What's up Vale ¿Qué nos hacemos? Mmm Es que esto nos va a curar mucho No, no Nos va a curar mucho Bueno, mira, sí Lo dejamos Lo cogemos aquí Y nos lo quedamos, ¿sabes? Y porque no lo servimos Hacemos otra cosa también para ahora Cocinar más De hecho, vamos a hacer dos cosas Vamos a hacer... Una doble de estas Que no la hemos hecho De hecho, espérate, ¿no? Al revés Como no la hemos hecho Vamos a hacer una de estas Primero Para guardarla Tipo, que esta va a ser la que le vamos a dar a nuestro coleguilla Y hacemos la doble de nueces La hacemos para... Para nosotros Porque avanza Siempre que hacemos una cosa nueva Avanza... Avanza la... La historia y tal Avanza la química Porque esto es nuevo No lo hemos probado esto Es nueva comida Hay nueva conversación Servir No, no La verdad es que lo veo, ¿eh? No, es realmente bueno Es solo... Cuando dijiste que estés haciendo una salad No estaba esperando esto Esto es realmente, realmente frío Bueno, por supuesto Hay una de las botas De ahí Hay que ser una manera Para sogar un poco de la fat ¿Sabes? Tal vez si las frío A ver, sí Pero... Vale, ya estamos ahora Para próxima Igual luego cambia el proceso Si usamos las nueces No sé Sería curioso saberlo Ya estamos otra vez en la cama ¿Quieres hacer algo? No sé ¿Quieres ir fuera? ¿A ti? Eh Es domingo hoy o algo, ¿no? O es lunes, perdón No me siento realmente ahora mismo ¿Dormimos? Hmm Un Netflix Que bienvenida Disney Plus También podemos no hacer nada Maravilloso, ¿verdad? Vale He hecho la acción buena Creo que Creo que he usado la acción perfecta En cualquier caso Vamos a dejarlo ya por aquí Que me acaban de llamar, ¿vale? Y justamente es un buen momento, ¿vale? Así que... Vale Vamos a... De hecho vamos a salir Para que se guarde la partida Ahí está Vamos allá Que se guarde la partida afuera Que es más útil Ahí está Se guarda justo ahora Y luego simplemente empiezo Cuando Envejamos para la parte de afuera Lleva diciendo la misma frase Como tres días ya No se está mirando el Gecko de nuevo ¿Qué cosa? Se nos queda mirando, nen Bueno, venga, va Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Y ale Chao